En este vídeo vamos a jugar a las escondidas en esta enorme mansión Así es, yo sé que ustedes aman las escondidas y por esa razón les traigo este vídeo Ustedes cuatro van a jugar, van a hacer cuatro rondas En cada ronda va a pasar uno a buscar a los otros tres El que encuentra a los tres en menos tiempo posible de las cuatro rondas va a ser el ganador de mil pesos Si estás preguntando por qué mil pesos si no diez mil como en los anteriores vídeos Te quedaste sin pregato Exacto, me quedé sin dinero Así que chicos, ¿están listos? Sí, ready ¿Cuántos likes empecé a este vídeo? 180 mil 180 mil likes en este vídeo si no lo cumplen, mañana van a tener un día muy malo Mañana no hay vídeo si no cumplen Eso, mañana no hay vídeo si no cumplen con 180 mil likes Ok, aquí va a empezar ¿Disparejo? Disparejo, disparejo Disparejo Parce Parce, te vas allá abajo Yo a ustedes lo voy a acompañar a que se esconden, ¿ok? Amigos, estas cosas que ven acá son algunas de las cosas más importantes que tenemos en la vida Como mi placa de 10 millones y mi premio de Nickelodeon Estamos pensando en grabar el vídeo No empujes la caja incorrecta Donde vamos a meter este tipo de cosas Laptop, de todo Así que si quieren que lo grabemos pañena Lo hacemos para ustedes, ¿va? Avísenme en los comentarios ¿Yan, te vas a esconder el techo? ¿Has hecho una casa? Sí, sí, que no lo veo Chicos, ese es un gran lugar El techo de la casa es un gran lugar ¿Todo bien, ¿Yan? Bien, miren la vida, ya estamos Miren la parte, miren la parte allá ¿Acá? Acá ¿Qué abajo voy? Bien Subiendo al segundo piso Y Iván va a estar acá en este kilóset ¿Te ayudó? Sí Qué bizarro Miren el escondite que se agarró hierro Tengo su cuarto acá Muy bueno, ¿eh? Adiós Muy bueno O sea, está abajo de la letera Ahora sí empecemos Listo, parcerito Estoy ready Ok, parcer, ¿listo? Voy a ganar En cuanto menos tiempo lo encuentres Puedes ganar los mil pesos Tienes que correr conmigo Porque voy a salir corriendo, papi Ok, va En sus marcas ¿Listos? Ah Ah, parcer, lo cortaste Ay, parcer Bueno, escondite Bueno, escondite Pero no, no, no Parcer, piensa que puede hacer con mil pesos ¿Les puede comprar algo a Ana? ¿Les puede comprar quizás unas rosas a Ana? Parcer Ya vas 25 segundos Ay, parcer Ay, qué ridículo Encontró a Jerry Uno por dos a Jerry Lo que encontró Va a 50 segundos Muy bien, muy bien, muy bien Arriba Ey, este es mi cuarto, eh No hay que ver y cagué ahí en el Islo de Oro Puede ser que encuentres algo raro ¿Alguien va a decir? Ah, no sé Yo no te voy a decir Parcer, más 1 minuto 19, 20 Muy mal Muy bien, parcer Llega uno, parcer Ay, no, toma parcer Más arriba Porque no sé nada Ah, ganalo, ganalo ¿Ya está? Sí, ganalo, ya está Ganalo, ganalo, ganalo Me asomé justo porque había escuchado un ruido Me asomé para ver si venía o no y me vio justo Ey, me sorprendió, parcer Un minuto 42 segundos ¿No te escondieron, boludo? ¿Atrás de la cama? Sí Y Jerry, sí Y Jerry, está enojado Ian porque te comiste atrás de la cama ¿Por? Ok, ¿quién es el siguiente buscar? Va, disparejo Disparejo Iván Me voy a meter en la piscina No voy a pensar que me voy a meter ahí porque hace frío ya Así que vamos ahí Listo Métete ¿Qué? Bueno, escondite Gracias Muy bueno Ok, Iván, ¿listo? Listo 1, 2, 3 Dale, Iván Dale, que es tuyo Dale, que es tuyo, te juego Dale, 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 dale El parce lo puede El parce lo puede El parce puede estar escondido a ojo del piso igual El parce son niños El parce es como un piculincito Tú lo sabes Ay, ay Siento que va a estar difícil este, eh Te aseguro que esta, esta, Iván, una pista que está muy difícil Ay, ay, ay Dale, Iván, dale Apurate Ya va casi un minuto, eh Demasiado Chicos, ustedes vieron los escondites y ustedes saben que esto está muy difícil Me la presenté mega difícil No, cuando los vean, estás a la cuenta a lo que me refiero Sabes, estamos arriba del techo Arriba del techo Dale, guacho ¿Dónde están? Dos minutos, ya vas Dos minutos Vale, Iván Ah, no mames No, parce ¿Qué es eso de allá? ¿Bloque? ¿Qué es eso de allá? Ah, eso No sé ni idea ¿Qué decías, averiguar? Hijo de puta Vale, Iván Ya vas tres minutos Vale, Iván ¡Bien, Jerry! ¡Ay, joder! Ahí está Tres treinta y uno ¡Wow! Estaba imposible esa Parce estaba imposible de encontrar ahí arriba Nos quedan los últimos dos turnos Jan y Jerry Listo para perder Ey, tienen que superar a Parce que hizo un minuto y algo Acá está apareciendo el tiempo, no me acuerdo cuánto fue A mí también me tienen que superar, güey Uno cuarenta y dos Uy, parce, volando Ya, ya lo dije Jan eligió que tú busques Así que Jerry, va a esconderte Iván se va a esconder en el baño del fondo Gran lugar A ver dónde se esconden los demás Vengan, vamos a esconder Guau Es un gran lugar Y Jan se va a encontrar en el cuarto El mío parece fácil, pero no Yo me voy a poner acá atrás Que está tapado con el blackout Y acá no va a venir Estoy seguro Así que va a ser que va a ser el último en encontrar Y Jerry, es tu turno de encontrar ¿Listo? En tus marcas ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos, Jerry! ¿Por qué todos van para ahí siempre? No entiendo ¡No sé! ¡No! Estoy descarizado Así que va a ser que va a ser el último en encontrar No puedo creerlo Y Jan diciendo Voy a ser el último en encontrar Vamos, Jerry Hay una panza afuera y me son a gritar ¡Ay, Jerry! ¡No! Estamos poniendo las escuelas ¡No! ¡Ay, Bu! ¿Qué? ¿Qué carajo fue eso? Después faltan 10 segundos para encontrar la parce 10 segundos, 10 segundos ¡Uy! No, perdiste ya Le damos pistas para encontrar la parce porque ya no se ha perdido A mí me encanta cocinar El Minion entra en cualquier lado encima El Minion ¡Eeeeh! Comiéndose la banana Siempre, siempre comiéndose la banana Con uno cagando, otro comiendo banana No entiendo nada de qué está pasando en esta casa 2 minutos 19, Jerry Malísimo, malísimo No, malísimo Última ronda le toca a Jan Si Jan supera a parce Es la última chance Que lleva los mil pesos mexicanos Vamos a jugar ¿Entras ahí? No, ay, no ¿Te ayudo papi? Parce, piculincito entró, sí Ahí Piculincito, yo no Ahí está Bien, parce Bueno, chicos, parce está en la sala de lavados Que está al lado de la cocina, ¿ok? Y acá se va con la riban Y por último, Jerry Se va con la de acá Se está moviendo, blu Se está moviendo de acá Ya había uno antes de arrancar, eh Qué competitivo que sos, eh Me encanta 3, 2, 1, va Acá hay uno Uy, ya está subiendo las cuartas, eh Frío No, frío, frío, frío 25 segundos No sé Dale, ya Ya 50 segundos 50 segundos, dale Chicos, estoy muy nervioso Demasiado nervioso 56 segundos 57 No, quiero que vas a perder, eh Sí Ya vas a perder No, no 1, 13 1, 14 Sí ¿Dónde está el primero? ¿El primero dónde está? ¿Eh? ¿Dónde está el primero? Acá ¿Sacalo? ¿Sacalo? 1, 3, 2, 21 32 31 31 31 35 27 28 39 40 41 22 23 24 ¡Fuerza! 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 ¿Cuánto hizo el parce? 1, 42 ¡Nooo! ¡Fuerza! A ver, chicos, estamos checando el bar Ustedes ya saben quién ganó porque ya lo vi en la edición Y lo ve en el bar Parce hizo 1, 43 Perdiste Por 2 segundos, facha Igual los fachas compiten, eh Amigos, hasta acá ya este video, por favor 180.000 likes En este video, cúmplanlo si quieren más escondidas Este fin de semana, mis vecinos vienen a otra nueva casa que vamos a alquilar Así que seguramente estemos escondidas en esa casa Acá está el Instagram de Parcer, el Instagram de Jan, el Instagram de Iván, el Instagram de Jerry Vayan haciéndolo a 5 en Instagram Estamos haciendo historias, fotos acá en la casa Amigos, hay una Jerry, por favor Tardiste, Jerry Amigos, los quiero mucho y nos vemos mañana con un nuevo video ¡Chau! 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 ¡Chau!